Alguien puede gritar esta noche Espíritu Santo, yo quiero más de ti Espíritu Santo, yo quiero más de ti Me friágame con tu presencia, lléname con tu poder Me friágame con tu presencia, lléname con tu poder Me friágame con tu presencia, lléname con tu presencia, lléname con tu presencia Espíritu Santo, yo quiero más de ti Me friágame con tu presencia, lléname con tu poder Me friágame con tu presencia, lléname con tu poder Me friágame con tu presencia, lléname con tu poder Me friágame con tu presencia, lléname con tu poder Cristo vive, un grito de júbilo Espíritu Santo, yo quiero más de ti Espíritu Santo, yo quiero más de ti Me friágame con tu presencia, lléname con tu presencia, lléname con tu poder Lléname con tu presencia, 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 lléname con tu ¿Dónde está la juventud que le alaba a Cristo? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Espíritu Santo, yo quiero más de ti Espíritu Santo, yo quiero más de ti Enfriágame con tu presencia, lléname con tu poder Enfriágame con tu presencia, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname con tu fuego, mi Dios Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname con tu fuego, mi Dios Espíritu Santo Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!